Hola, me llamo Rafa Marín y estoy para jugar en Primera División. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bienvenidos a un nuevo programa de Informe Cantera. En el vídeo de hoy vamos a analizar a Rafa Marín, uno de los mejores jugadores de este equipo, un central que ya está pasadísimo de esta Primera Refé, va sobrado, así que como siempre me pongo por aquí arriba, vamos a poner un vídeo de las mejores jugadas del futbolista y lo analizamos. Bueno chicos, ya estamos por aquí arriba. Rafa Marín, año de nacimiento, 2002, por lo tanto tiene 20 años. Juega en la posición de central, ¿vale? Actualmente como bien sabéis el Real Madrid Castilla juega con defensa de 3, por lo tanto juega en el centro, ¿por qué? Es un central que mide algo más de metro 90, es bastante alto, muy contundente por arriba, tiene un juego aéreo animalesco, o sea, domina la zona y la parcela defensiva, como un central de 30 años, pero tiene 20 solamente, por lo tanto tiene un margen todavía de crecimiento bastante, bastante amplio. Un central que en concepto defensivo es top, en el dominio de la escena es top, tiene una jerarquía increíble, es el dueño y señor de la defensa del Real Madrid Castilla. Ya digo que es un central que aparentemente tiene mucha más edad de la que realmente tiene. Un central que por arriba es muy expeditivo, o sea, domina el área, nivel élite, élite, este chaval está ya para jugar en primera división, marcaje férreo, siempre concentrado, un jugador que tiene una lectura de juego sobrenatural, un jugador que ya digo que está para muchísimo más y que es pieza clave en este Real Madrid Castilla de Raúl González Blanco. Además, algo que a mí me llama mucho la atención de Rafa Marín es eso que acaba de hacer ahora mismo, la anticipación, cómo lee el juego y cómo siempre es capaz de anticiparse, porque ciertamente un central que mide más de metro 90 no es excesivamente corpulento, por lo tanto gira bien, tiene buenos movimientos, es ágil, pero no es excesivamente veloz. Por lo tanto yo creo que nunca va a ser un central élite, élite, élite absoluta, como por ejemplo es Eder Militao, ya sé que le estoy comparando con una verdadera bestia, con Virgil van Dijk o con alguno de estos, creo que nunca va a llegar a ese punto porque no tiene esa capacidad de retroceder. Eso, de velocidad para defender a muchos metros de su portería, pero sí que es verdad que es un jugador que todavía tiene ese puntito de velocidad y lo suple con la grandísima lectura de juego que tiene. Va muy bien abajo también, jugar que en concepto defensivo, en tackle, en marcaje, en uno contra uno, en defensa uno contra uno es muy muy bueno y sobre todo que también en situaciones límite, que es algo que habitualmente un equipo grande se encuentra, es top. Ahora vamos con balón, porque Rafa Marín aparte de sin balón ser una bestia, porque es una bestia, con balones todavía mejor. Vamos a ver, Rafa Marín es el principal arma para sacar el balón del Real Madrid-Castilla, aunque el Real Madrid-Castilla tiene muchos centrales que sacan muy bien el balón. Pero Rafa Marín acapara los focos, la pide, recibe y mediante el desplazamiento largo quirúrgico, porque no tiene otro nombre, otro adjetivo calificativo, el desplazamiento en largo de Rafa Marín es una bestialidad. 100% preciso, muchas veces es una de las armas para salir de la presión del equipo rival, el desplazamiento en largo de Rafa Marín. Es que tiene un guante, es un central que tiene un guante, que domina muy bien la superficie de su cuerpo, que pese a medir más de metro 90 es un central bastante ágil, que se mueve bien y que al final con el balón es muy pero que muy bueno. Y sumado a eso, al aura de líder que tiene, para mí es un central que está para primera división ya de ya. Está pidiendo a gritos un salto de categoría ahora mismo. Para mí es el mejor jugador de este equipo, el más regular podemos decir, jugador que sin él no estaríamos ahora mismo donde estamos, sobre todo por eso, porque es un líder, es un jerarca en esa zaga, en esa defensa y para mí el central más prometedor de toda la fábrica. Me hizo esta pregunta un suscriptor hace relativamente poco, me preguntaban que a quién vea con más potencial de los centrales del Real Madrid-Castilla. Uno es Rafa Marín, el otro es Marvel, su compañero por la parte izquierda, y el otro Edgar Puyol, que todavía es juvenil y ya está teniendo participación con el Real Madrid-Castilla. Yo dije que al mejor que veo es a Rafa Marín, es que lo veo hecho ya para jugar en primera división y para sumar incluso en el primer equipo. Es cierto que en el primer equipo ahora mismo hay un tal Vallejo que ocupa esa ficha de cuarto central, podemos decir. Incluso Nacho también podría ser ese cuarto central, si cuenta Salava como un central más. Pero es que Rafa Marín está para sumar ya en un equipo más, de mayor categoría. La verdad es la que es, esto es la realidad de este jugador. Un jugador que ahora mismo en primera refef es el mejor, que solo tiene 20 años y que parece que tiene 30, pero es que todavía tiene un margen de mejora amplio, ¿vale? O sea, amplio. Un jugador que me encantí, la que ya el año pasado dio un recital y tuvo una irrupción absolutamente espectacular en el Real Madrid-Castilla. Recién subido de juveniles. Fue Baluarte en la defensa y este año está siendo un auténtico líder, un auténtico referente en este equipo y uno de los jugadores más importantes. Así que nada chicos, esto es Rafa Marín, esto es un central que está pidiendo a gritos un salto de categoría. Los que le conocéis, que seréis la grandísima mayoría, ¿qué os parece Rafa Marín? ¿Qué techo le veis a este jugador al central sevillano? ¿Le veis jugando en el primer equipo como cuarto central? ¿Le veis dando ya un salto de categoría a un equipo más grande? ¿Le veis jugando en primera? Yo me voy a tirar un triplazo de proporciones bíblicas aquí y ahora. Lo mismo me sacáis esto dentro de cuatro años y me llamáis pringao, pero yo a este tío le veo siendo internacional con la selección española. Os lo digo así. Este chico defendiendo el área es algo animalesco. El juego aéreo es algo animalesco y eso también en fase de ataque. Hace muchos goles de cabeza porque es muy dominante y su timing es perfecto. Para los que no le conocíais, familia, ¿qué os ha parecido este jugador? Que ya digo que pocos no le conoceréis, pero los que no le conocéis, ¿qué os ha parecido este pedazo de central que tiene el Real Madrid en sus categorías inferiores? ¿Qué os ha parecido el Kaiser Rafa Marín? Dejadme en los comentarios por supuesto. Y nada, os animo a que me dejes un muy buen like para darle más visibilidad a estos chicos. Un like por Rafa Marín, un like por uno de los mejores defensas de la cantera del Real Madrid, de la Academia del Real Madrid. Y bueno, pues nada, poquito más chicos. Yo con esto me despido. No sin antes recordaros que podéis suscribiros al canal y que podéis compartir este vídeo con toda vuestra gente que sea del Real Madrid. Así que nada, me despido de vosotros. Agradecidísimo de poder estar aquí con vosotros un día más en otro programa de Informe Cantera. Y nos vemos en la próxima. En la próxima con más. Así que un saludo y hasta luego.